A ver si trae la sorpresa en estos momentos sacando el King K. Rool en contra del rubio Vamos a ver si el King K. Rool quiere llevarse la partida o se queda fuera de este torneo Recordemos que King tiene una buena matcha en contra de los personajes pesados Por poco y mata Eso puede ser todo, efectivamente lo es Backer de parte mal, acondicionamiento en estos momentos Intentando buscar el King K. Rool Backer de parte del jugador de King K. Rool Oye el F-Smash que se lo termina llevando contra todo pronóstico al bueno de King K. Rool ¡Ay! ¡Qué buen fin de parte del King K. Rool! ¡Ay! ¡Qué buen fin de parte del King K. Rool! Oye que rara robo de Sparta el jugador de Ken Si, asi es, la loser final entre Fazeb y el Jesus, primera partida para Fazeb, cero el Jesus Vemos en estos momentos a los jugadores Shorriu que termina llevándose el Stock Fazeb con la ventaja de nuevo, creo que se quiere vengar del Jesus de la robada que le metieron hace rato El backer que condiciona y lo deja bastante disavante es el jugador de Ken Eso debería ser muerte, no lo es, debió haber utilizado como Fazeb en cosa tras cosa de parte de Jesus Eso puede ser daño Eso debería ser muerte, efectivamente lo es, última partida para el Jesus Debe hacer algo al respecto al muchacho, se le va a escapar de la mano Recordemos que igualdad de condiciones estuvo en la partida pasada, aún así pudo remontarla, sacó la experiencia a flote Vamos a ver si Fazeb lo termina cerrando, esta vez se adapta o el Jesus saca la experiencia reducida Eso debería ser todo, no lo es, que empieza como mierda Esto lo es, efectivamente, tampoco Fazeb que bueno, D.I. está haciendo en estos momentos, debería castigar eso Fuente el escudo, buen timing Fazeb ganando interacción tras interacción Esto debería ser todo Y efectivamente lo es, Fazeb ganándole el Jesus, señores y señoras, contra todo pronóstico Increíble lo que estamos viendo de parte del jugador de Fazeb en estos momentos Ganándose al